y me tuve que tener un nuevo vídeo de esta vez estamos aquí en la serie de entrevistando a zombies estamos en el primer capítulo esta vez con juan juan te ha tocado y bueno en fin estás listo para la pregunta juan por supuesto que sí pues venga pronto número uno mapa favorito voz de bien easter egg favorito origen por la cinemática final número 3 este vez que más te haya costado origen la primera vez no me jodas todo lo que tardamos en hacerlo porque eras un bronzas tío y no para más de morir de gracia me da igual el que va a costar en 4 que piensas del cortito y juego de agua pues que es un buen juego porque es que empezaron a ir los zombies y toda la gente más zombies más zombies y ya a partir de ese pues ya se crearon zombies y es un juegazo bien número 5 que piensas de los exo zombies puta mierda vale número 6 no venga explica porque yo tío en plan tienes un zombie allí y te salta en plan toma y un muñón que se muere también también eso en war of war no pasaba pero un zombie bueno los muñones también se mueren en blanco 2 ya ve tío pero joder un zombie entero se va a morir tío ya no por eso se mueren porque para quien no lo sepa incluso aunque no le ha pedo ningún tío se muere al rato al rato pequeño no encima al rato grande no al rato pequeño que tarda 5 minutos y ya son muertos que eso para hacer un hitteres no es lo que cuesta como unos saltes se aburren eso mismo número 6 canción zomber favorita pues un montón yo te diría que estoy entre la de Buried y si no no y Shangri la di una Buried bien eh número 7 arma normal favorita la mp40 número 8 camuflaje de arma de pack a punch que te guste más eh sin duda el de modd bien aunque la de los instrumentales en fin eh en tu opinión no a mi me gusta más sinceramente eh número 9 arma especial favorita eh mardoch sin duda ajá número 10 zombies osea zombie especial que sea más complejo en tu opinión zombie especial ya puede ser cualquiera que no sea un zombie normal puede ser un zombie especial el guardia bien a mi me gusta más el panzer tío pero bueno eh vale eh que es lo que más te gusta de la historia zombie lo de los perros zombies cuando metieron a sluffy en el teledas cortes esta un papo eso de los perros número 12 personaje favorito en general en general Samuel número 13 personaje favorito que puedas usar obviamente es amor no número 14 eh que piensas de los construibles de black o2 sí yeah yeah minecraft jajaja es que es verdad tío puta viste minecraft tío dios jajaja jajaja en fin venga número 15 para ti quien es el bueno maxis o rich tofen rich tofen rich tofen como lo dices tu dices a rich tofen hay que pronunciarlo bien ya lo he hecho mal con torse venga número 16 que piensas de los custom maps pues están bastante chulo porque la gente es creativa y se le va la olla a veces pero está guay bien número 17 como crees que sean los zombies de black o3 pues como dicen en los videos estos que te encuentras por youtube la inteligencia esa pero yo creo a mi me gustaría que fueran como los típicos porque a mi me viene un zombie con exo y me cago en todo yo creo que lo de que puedan ser más inteligente y tal esto ya opinión mía puede ser que sea para la campaña zombie que va a haber campaña zombie y luego va a haber lo que son los zombies de toda la vida que van a ser Shadows of Feeble y... y... hostia es verdad que play se queda sin campaña zombie eso viene dentro de la campaña coño es verdad jajaja que pringao tío a ver a ver que te están oyendo cientos de personas que la jodan sin campaña ay dios jajaja 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 que mala suerte tenes matarla Juan eh... número 19 granada especial favorita eh... teletransporte de avance mierda espérate 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 que casi me salto una... soy un crack eh... número 18 colo duty de zombie favorito eh... pe pe pe... black ops black ops eh... la 19 granada especial favorita teletransporte de avance si eh... y número 20 aquí te tienes que mojar un poquito youtuber thomber favorito poker aunque lo vea poco poker si... o sea... o sea... pues... esto ha sido todo básicamente aquí veis el primer capítulo de entrevistando a thombers eh... ya enseguida entrevistando yo a thombers que conozca yo que sean cercanos y tal tampoco voy a entrevistar aquí a... a poker y tal y tal y a psicohierba y bueno en fin psicohierba no que al final la verdad la mayoría de las cosas coño... bueno no se sabe solo me han dicho que es muy listo a ver a ver si... a ver no se sabe pero hay muchas cosas que no tiene ni pie de cabeza ni pie de cabeza tiene pues eso... Juan... eh... despídete hasta la próxima chavalis adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.